Con el patrocinio de Vicar Farmacéutica S.A. Que bueno es compartir con ustedes, acá inicia la media hora más importante de la ganadería en Colombia, esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satellital en toda América. El día de hoy nos encontramos en el ombligo de Colombia, estamos en el municipio de Puerto López, en los Llanos Orientales, departamento del Meta. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo la compañía ganadera del Meta para dar a conocer el trabajo que ven realizando en la subasta de Puerto López todos los viernes en la tarde. El doctor Germán Mojocoa, el gerente suplente de esta importante compañía, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buenos días amigos televidentes, nos encontramos en Puerto López Meta, centro geográfico de Colombia. Somos igualmente la despensa agrícola y pecuaria del interior del país. Tenemos los centros de consumo más cercanos como Bogotá. Puerto López, aparte de ser el centro geográfico de Colombia, es el epicentro ganadero de la orilofía colombiana, donde tenemos áreas muy extensas dedicadas en su gran mayoría a la explotación de ganadería extensiva y ganadería ya con aspectos técnicos muy bien desarrollados. La comenzación de ganado en esta zona, hace 10 años atrás, se decía de una forma informal, donde el intermediario era quien usufructuaba las utilidades del ganadero sufrido, porque no existía otra forma ni otro apoyo para salir adelante. Hace 9 años, gracias al empuje de un puñado de ganaderos cansados de la situación que menciono, se decidieron asociar y encontraron la mejor actividad que dar una subasta. Hoy tenemos 9 años de subasta interrumpida, la efectuamos todos los viernes con un promedio de 800 a 900 animales de todos los tipos y calidades. ¿Qué se buscó y qué se ha logrado con la subasta ganadera? La subasta ganadera de Puerto López, hoy estamos posicionados en el mercado regional como una subasta seria, una subasta que le ha sabido responder al productor, una subasta que ha podido cumplir con la meta que era servir de termómetro de precios de la zona. Hoy lo podemos decir orgullosamente que lo hemos cumplido. Aparte de eso, tenemos otros beneficios. Hemos permitido que se creen empleos directos e indirectos. El gremio de transportadores, ellos se benefician por obvias razones, tienen su trabajo. Manejamos 20 trabajos directos en la compañía, aparte de eso se beneficiará el comercio porque cada viernes llega gente desde Bogotá a mirar nuestro trabajo, a surtir de su ganado gordo o a surtir de su ganado flaco o en su efecto como proveedores. Hoy, gracias a todo ese trabajo, la gente cree en la subasta porque nosotros siempre pensamos en transparencia, que la gente pueda creer, como lo hace hoy, en la compañía ganadera. Tenemos un pulmón financiero que nos permite cumplirle a nuestros proveedores con los pagos oportunos y al mismo tiempo los beneficiamos porque el pago es a corto plazo. Carlos Orlando Heredia es médico veterinario y director de la UMATA. Él nos va a hablar de cómo era el trabajo hace 10 años con la comercialización del ganado y cómo le cambió la vida a todos estos ganaderos de esta bella región del país el ingreso de la subasta de Puerto López. Como asesor técnico de fincas aquí en el municipio de Puerto López la representación de la subasta ganadera es muy importante ya que nos ha abierto las puertas para comercializar los ganados de una manera muy fácil, sin restricciones, pero a la vez de una manera muy limpia y transparente. La subasta ganadera en el municipio de Puerto López arrancó aproximadamente hace 10 años donde ha abierto la posibilidad a que el productor tenga posibilidades de una mejor comercialización de sus ganados independientemente de los tipos de ganados que se dan en esta zona y de las diferentes razas. En el municipio hace unos años la comercialización era esperar el comprador del interior de Villavicencio para así nosotros poder vender nuestros ganados en las fincas. Ahora es mucho más fácil, ahora cada 8 días que se realiza esta subasta en el municipio sacamos nuestros ganados a venta sin ningún problema, sin ninguna restricción, pero de una manera muy transparente. El valor económico es muy importante ya que se está basando esta subasta a muchas subastas a nivel nacional donde los precios son muy buenos y donde el proveedor, nosotros como proveedores vamos a tener, o sea los ganados los están pagando de contado prácticamente. Entonces es una cosa muy fácil, muy eficiente para el mismo productor en esta zona. Por último quiero hacer una invitación muy especial a todos los compradores del interior de la zona del departamento del Meta, Villavicencio y sus municipios que están a sus alrededores a que vengan, a que vengan aquí a la subasta de Puerto López a comprar sus ganados. Los invito a que se acerquen a esta subasta todos los viernes 5 de la tarde a que lleven sus ganados, a que compren sus ganados, ya que esto es un centro donde se acopia todo, donde proveemos toda la comercialización del ganado de esta zona. Ahora, nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Buen día, en nuestro segmento técnico del día de hoy nos encontramos en la ganadería Ovejas, propiedad de Inversiones Malabar, en el municipio de San Pedro de los Milagros, zona lechera del departamento de Antioquia por excelencia. Buen día, Haciendo Ovejas es una empresa ganadera especializada, trabaja con ganado Holsten desde hace más de 50 años, trabajamos con el equipo técnico AGB Salud Animal en los planes sanitarios por más de 7 años. En la actualidad, la finca se encuentra en el proceso de certificación de buenas prácticas ganaderas, y en la cual se ordeñan 280 vacas con un promedio de producción de 24 litros, aunque nos encontramos en crecimiento y aspiramos a llegar a 400 vacas en producción en tres salas de ordeño. El mes pasado, en la Asamblea Nacional de la Holsten en Bogotá, recibimos el premio en producción lechera nacional en la categoría de 301 o más vacas, e igualmente la distinción de la ganadería con el mejor tipo del país, con promedio de 83.7 puntos en la categoría de 201 a 300 vacas. Estamos comprometidos con la productividad y maximización de los recursos, contáctenos para asesorarlo. En AGB Salud Animal estamos comprometidos con la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana, contáctenos para asesorarlo. Este fue nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Ya regresa Empresarios del Campo. TVGAN Remates, pionero en Colombia en los remates de ganado por televisión. Lo invita el último jueves de cada mes para que usted participe en esta iniciativa de comercializar ganado. Fácil, segura, confiable y sin desplazarse de su casa. AGB Salud Animal Genere ganancias y economía vacunando a la madre para proteger la cría. Providean Entero Plus 7 La prevención total de la diarrea neonatal AGB le obsequia la revacunación Comprometidos con la modernización y la productividad de la industria ganadera colombiana Contacte a su distribuidor más cercano para mayor asesoría. Amigo ganadero, en su almacén agropecuario Paisagro le ofrecemos todo para su finca. Medicamentos veterinarios, semillas forrajeras, implementos para cercas eléctricas, talabartería. Somos distribuidor autorizado de maquinaria agrícola menta, piñeiro y vencetudo. Los esperamos en la calle 72, número 2035. Teléfono 212-4715. Nueve años trabajando junto a usted. En Paisagro vendemos soluciones con tecnología. Empresarios del campo, el punto de encuentro de los ganaderos de Colombia quiere hacerles una invitación a todos ustedes, amigos ganaderos. Del próximo 22 de julio al 29 de julio se realizará la primera gira ganadera al país de Argentina, donde estaremos en la Pampa Húmeda, en la ciudad de Tandil y en Buenos Aires en la Feria de Palermo. Una experiencia que usted no se la puede perder, donde va a adquirir muchos conocimientos para ponerlos en práctica en cada una de sus ganaderías en Colombia. Invita a empresarios del campo, cabañasbovinas.com y El Establo, con el apoyo de AGB Salud Animal, Asoceú y la comercializadora y promotora ganadera Asoceú S.A. Por solo 3 mil dólares puede ir a hacer esa gira ganadera que es de mucha importancia para usted, amigo ganadero colombiano. Regresamos en Empresarios del Campo. Hablando ya en términos de la parte operativa de la subasta, todos los viernes de cada semana iniciamos labores muy temprano. ¿Cómo es el desarrollo de la subasta? A partir de las 7 de la mañana del viernes, en los corrales del complejo ganadero Candilejas, se le hace la recepción del ganado. Ganado este que pasa por un embudo donde es clasificado, al proveedor se le colabora organizando los lotes de tal manera que queden uniformes. Un uniforme lotes tiene la ventaja de que tiene mejor opción de valor agregado. Se le organiza el lote, si el proveedor los solicita, tenemos profesionales que nos ayudan para eso o los mismos corraleros ya tienen la experiencia suficiente para darle un apoyo al ganadero. Para poder visualizar los lotes, por obvias razones hay que numerarlos. Entonces los animales son numerados con tinta en el lomo de cada uno de ellos para formar el lote respectivo. Después de esa numerada pasan a una báscula, nuestra báscula está calibrada teniendo en cuenta los ítems del municipio y del departamento. Nosotros podemos certificar los mantenimientos que se hacen con regularidad de un mes, dos meses por personas especializadas. ¿Por qué hago mención de esto? Porque ahí arranca nuestra transparencia como empresa comercializadora de ganado. Y de esa manera, tanto el comprador como el vendedor tienen la absoluta seguridad de qué está comprando y qué está vendiendo cada uno en su caso. Después de que el lote de ganado, porque es una báscula grande, es pesado, pasa a la zona de limpieza, donde se le hace un lavado con agua a presión para darle una mejor presentación. Pues estos ganados vienen de potreros lo más normales, que vengan llenos de barro y lo que hacemos es darles presentación. Ya con esa presentación, ubicados los lotes bañados, el animal va a su corral. Está en su corral hasta el momento que le corresponde al turno de salida. El turno de salida está básicamente enmarcado en un organigrama de salida por lotes, teniendo en cuenta primero la hora de llegada. Segundo, tenemos establecido en la mitad de la subasta a los mejores ganados en cuanto a calidad se refiere. Nosotros la hemos denominado la hora dorada. De acuerdo a los dos parámetros y su experiencia, el martillo le asigna una base de inicio para dicho animal. Ya como cualquier subasta de cualquier especie, se efectúan las pujas común y corriente y el martillo asignará el lote de ganado a la mejor postura de valor. Básicamente con eso nosotros culminamos la subasta del día viernes. Julio César Franco es el martillero profesional de la compañía de ganados del Meta, quien realiza la subasta de Puerto López. La comercialización básicamente en el departamento del Meta venía haciéndose entre personas naturales, las fincas sobre todo, hasta hace exactamente nueve años que la compañía ganadera del Meta, formada por varios ganaderos de la región, entendieron la importancia de la comercialización, no de personas naturales a la persona natural, sino de las personas comunes y corrientes de los finqueros y los ganaderos a través de una empresa que les garantizara la comercialización y les garantizara el dinero. El 31 de mayo del 2003 arrancamos la primera subasta acá, en Puerto López. La compañía de ganaderos del Meta en este momento es pionera del departamento del Meta, la subasta más grande, más importante de la región, garantizando la calidad de los animales, garantizando la procedencia, garantizando algo muy importante que son los papeles, que son animales totalmente bien adquiridos, se vende al kilo, se le garantiza al ganadero la pesa y el comprador tiene la oportunidad en una sola tarde de mirar 600, 800 mil animales y puede ser gran parte de su necesidad de compra. Estamos a puertas del noveno aniversario con un gran resultado a nuestras espaldas, mejorando la comercialización en la región, no solamente de este municipio, sino a nivel regional, tanto de la parte cercana del Bichada como de Cundinamarca, no tanto del Guaviare, pero también tenemos algo de incidencia, básicamente en esta zona del departamento del Meta somos los pioneros y tenemos a nuestro haber 360 subastas que estamos completando hoy y estamos para celebrar el primero de junio, viernes primero de junio, estaremos celebrando el noveno aniversario de hacer subastas ininterrumpidas aquí en Puerto López. Queremos darle la garantía a los ganaderos, tanto proveedores como compradores, que hay una empresa absolutamente consolidada, ya con mucha tradición, con un músculo financiero y económico importante para todas estas transacciones económicas de ganado. Queremos también ser la empresa que lidere, no solamente la subasta aquí en este municipio, queremos hacerla en otros municipios y queremos también liderar las subastas especializadas, donde los ganaderos tengan la oportunidad de comercializar ejemplares con características especiales, ya sea de raza, ya sea de reproducción y ya en los diferentes cruzamientos que se están viendo en la región. Y liderando obviamente la comercialización, primero del ganado de levante, del ganado de ceba, y en un segundo término ganado cebado, que estamos tratando de apuntarle a ese nicho de mercado que es tan importante en nuestra región, ya que todos sabemos que hay gente dedicada a adquirir ganados gordos, cebados terminados, para llevar a las grandes superficies, sobre todo en Bogotá. Queremos ser como ese ente intermediario que garantice todas estas transacciones comerciales y sobre todo dando el aval y la garantía del dinero al proveedor a menos plazo. Señores ganaderos, no solamente el departamento del Meta, no solamente el municipio de Puerto López, centro geográfico de Colombia, sino de todas las latitudes del país y, ¿por qué no?, de otras partes del planeta. Estamos haciendo una labor importante desde hace muchísimo tiempo que es garantizarle a usted la comercialización de su ganado. A los que necesitan ganado, que son todos los días y que son muchísimas personas, vengan, acérquense, confíen en nosotros, vengan a comprar mucha parte del ganado que ustedes necesitan, vía subasta, al mejor postor, donde es transparente, donde usted va a poner el precio que a usted le sirve y donde sabe de antemano que la empresa le está garantizando la calidad, el peso y la procedencia de los ganados. Quería explicarle un poquito cuál es la modalidad de nuestras exposiciones. Si bien hemos visto en varios países que se está produciendo un Brahman o cualquier otra raza, ¿no es cierto?, para competir en pistas y otro tipo para producir carne, la idea nuestra es que justamente la raza no exista un animal de pista, sino directamente lo que buscamos es que tenga la funcionalidad para trabajar en el campo y producir carne. Entonces, hemos puesto algunos parámetros para bajar el tamaño, para bajar el exceso de grasa y mejorar la calidad espermática de todos los animales en las exposiciones, que en definitiva es su única función que debe tener el toro, es producir carne a mayor cantidad y a menor costo. Un minuto con el Cebu Ya regresa, empresarios del campo Usted está viendo Canal 1 Providen biológicos, más grías con los mismos vientres, un producto AGB, salud animal. Comercializadora Aso Cebu y el Comité Cebuista del Valle del Magdalena invitan a la tercera exposición nacional de lotes de potrero, que tendrá lugar en la Dorada Caldas, en las instalaciones de Dorespo, del 25 al 27 de mayo de 2012. Prográmese desde ya, participe y adquiera la mejor genética para su ato comercial. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB, salud animal. Contáctenos para asesorarlo. Aso Cebu, la comercializadora y Corferias invitan a la 65ª Feria Nacional Cebu, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, del 12 al 22 de julio de 2012, en el recinto de Corferias. Lo mejor de las razas Brahman, Girigusera y Cruces F1, estarán presentes en este magno evento ganadero. Prográmese desde ya. ¡Los esperamos! En AGB, salud animal. Somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. Regresamos en Empresarios del Campo. AGB, salud animal. Puerto Gaitán Meta, para que la gente de la zona conozca qué es y cuáles son los beneficios. La idea es continuar con la subasta en Puerto Gaitán. Ya hicimos la primera entrada, como comento. Gracias a nuestra experiencia, nosotros tenemos toda la parte logística de la subasta. Otros municipios han visto en la compañía Ganadera del Meta una respuesta para sus ganaderos. Por lo tanto, ya nos han invitado a darles nuestros servicios, a darles nuestros apoyos, como igual lo hemos hecho con otras subastas en otra parte del país, donde han pedido que les enseñen la parte de manejo de la subasta. Entonces, la proyección final es posicionarnos más aún en los demás municipios del departamento del Meta. Manuel Fernando Quintero es el propietario de la Hacienda Bruselas, una empresa que es ejemplo en la región de Puerto López, donde utilizan una base cebovina y la están cruzando con toros taurinos, en este caso el cimental, que ha obtenido bastantes beneficios, tanto en pesos al nacimiento, como en pesos al destete y el momento del sacrificio. Adicional, las hembras son más precoces y los intervalos entre partos son más cortos. Conozcamos esta experiencia muy interesante. Buenos días, estamos aquí en la zona de Puerto López Meta, en la Hacienda Bruselas, donde tenemos actualmente una ganadería pura de cimbra y de cimental. Nosotros empezamos hace más de 40 años con estas ganaderías, con cruces de ganado Seúl y Pardo Suizo por cimental puro. Y así empezamos nuestra ganadería, que hoy es conocida aquí a nivel del municipio y a nivel departamental. Después, hace unos 10 años, empezó la subasta aquí a comercializar el ganado de la zona, pero los cruces no les ponían atención porque decían que eran coicos. Pero hoy en día ya son más apreciados por el peso y la rentabilidad que hay en el desarrollo de la ganadería. Aquí en la Hacienda Bruselas tenemos la cría, tenemos una lechería especializada de cimental y cimbra. Nosotros somos criadores, también levantamos los teneros, no vendemos hembras porque son el reemplazo de nuestras vacas. Y cebamos los machos, más o menos los estamos vacando de 28 meses, de 520, 530 kilos y ya son comercializados en los mataderos de Villavicencio o de Bogotá. Bueno, quiero felicitar a la subasta de Puerto López por sus 10 años que cumple ya, por todo lo que ha hecho por el sector ganadero de la región y el departamento. Y invitar a nuestros ganaderos de otras zonas para que vengan a comprar ganados acá, para sus fincas, para que ceden o para la cría. Don Arturo Londoño es miembro de junta directiva de la empresa ganadera del Meta, que es la que opera la feria de Puerto López. Él, además de ser miembro de junta directiva, es comercializador de sus ganados. Él todo lo que ceba lo vende en la subasta, todo lo que compra para cebar lo compra en ella misma. Conozcamos este caso que es muy interesante para usted, amigo ganadero. Para mí ha sido una grata experiencia poder trabajar en Puerto López y en este sector. Como ganadero llevo algunos años trabajando y me he dado cuenta que tenemos unos problemas grandes a la hora de la comercialización. De hace unos 10 años para acá, la compañía ganadera del Meta, con su subasta de Puerto López, nos ha ayudado en ese tema. Hemos tenido una comercialización muy difícil de los ganados, pero para nosotros, los ganaderos que estamos en esta región, la subasta ganadera de Puerto López ha sido un polo de desarrollo grandioso y beneficioso a la hora de comercializar el ganado. Por varias razones. Primero, por el pago oportuno que tienen estos. Nosotros estamos entregando los ganados a la compañía de ganadera el día viernes y a más tardar el martes, miércoles de la semana siguiente, tenemos la plata de ellos, del peso de los ganados que se han vendido. También a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque es una forma fácil y transparente para comprar los tipos de ganados que cada cual está necesitando. Ya que eso se vuelve un flujo de valla, lleve y traiga ganados de acuerdo a las necesidades de cada cual en su finca. Si bien la compañía ganadera del Meta ha venido ya realizando ese trabajo por casi 10 años, no ha sido fácil para la empresa y para los ganaderos, puesto que hay muchos mitos sobre la comercialización del ganado. Hay mitos que los ganados se llegan llenos, hay mitos de que los ganados vienen de cerca, vienen de lejos, pero uno está comprando lo que está viendo y está pesando lo que está vendiendo. Eso es importante. Queremos hacer una invitación grande a todos los ganaderos del país y en especial a los del Meta, a que nos acerquemos los viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, a la subasta de Puerto López. A que vengan, comparen, vean y compren los ganados. Traigan los ganados para su comercialización. No les va a pesar. Yo mismo lo hago, llevo haciéndolo varios años y me he dado cuenta de que es un buen sistema. En nombre de la compañía ganadera del Meta y de su junta directiva y gracias al apoyo del programa Empresario del Campo, estamos invitando a todos los televidentes a que nos acompañen el próximo 1 de junio en Puerto López Meta, epicentro geográfico y ganadero de Colombia. Muchas gracias. La media hora más importante de los ganaderos en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos. Si desean comprar o vender los ganados, utilicen esta herramienta como es la subasta de Puerto López todos los viernes en la tarde. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece. Amigos ganaderos, vendedores y compradores, queremos invitarlos a que elijan la mejor opción para que comercialicen su ganado todos los viernes a las 5 de la tarde en Puerto López en la subasta ganadera. Con el patrocinio de Vicar Farmacéutica S.A. Empresarios del Campo, el punto de encuentro de los ganaderos de Colombia quiere hacerles una invitación a todos ustedes, amigos ganaderos. Del próximo 22 de julio al 29 de julio se realizará la primera gira ganadera al país de Argentina, donde estaremos en la Pampa Húmeda, en la ciudad de Tandil y en Buenos Aires en la Feria de Palermo. Una experiencia que usted no se le puede perder, donde va a adquirir muchos conocimientos para ponerlos en práctica en cada una de sus ganaderías en Colombia. Invita a empresarios del Campo, cabañasbovinas.com y El Establo, con el apoyo de AGB Salud Animal, Asoceú y la comercializadora y promotora ganadera Asoceú S.A. Por solo 3 mil dólares puede ir a hacer esa gira ganadera que es de mucha importancia para usted, amigo ganadero colombiano. Gracias. Gracias.